Buen día para todos nuestros oyentes, hoy es un día precioso, agradezcamos a Dios por su amor y por su misericordia que podamos tener un día maravilloso con la guía del Espíritu Santo de Dios recordando que Él es nuestro ayudador, nuestro guiador Primera de Corintios capítulo 12 versículo 10 y a otros la interpretación de las lenguas dice la palabra del Señor que estaban todos unánimes, reunidos juntos y vino un estruendo del cielo y comenzaron a hablar en otras lenguas y ellos mismos interpretaban entre ellos la palabra Dios sorprendió a la gente, demostrando su poder y su gracia entonces dice la palabra del Señor en Primera de Corintios capítulo 14 versículo 26 que concluimos hermanos que cuando se reúnan cada uno puede tener un himno, una enseñanza o una revelación un mensaje en lenguas o una interpretación y todo esto debe hacerse para la edificación de la iglesia recordando que el hablar en lenguas, el interpretar tiene poder para cada uno de nosotros practiquémoslo, hagámoslo, hoy quiero invitarte para que hagamos una oración por sanidad y pedir al Espíritu Santo de Dios que sea sanando a cada uno de los oyentes que nos están escuchando sé que tenemos necesidades de oración por sanidad y hoy quiero impartir sanidad sobre cada uno de los que nos escuchan así que oremos juntos Padre te damos gracias en este día, en esta hora gracias por tu Hijo Jesucristo y gracias por tu Espíritu que está en nosotros hoy pedimos precioso Espíritu Santo de Dios que seas tú sanando todos los cuerpos enfermos oro en esta mañana por la salud de mi Esposo declaro sanidad que tu Espíritu de Dios trae sanidad desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de sus pies y oro por todas las personas que están pasando un momento difícil en su salud también Señor te pedimos restauración, regeneración en cada una de las vidas cancelamos toda enfermedad, toda maldición y decretamos y declaramos vida sobre cada cuerpo sobre cada mente, sobre cada corazón ahora mismo Espíritu de Dios fluye quema lo que no es tuyo y trae tu vida, tu poder, tu unción de sanidad ahora mismo donde estás decreto el poder del Espíritu Santo de Dios con el don de sanidad con el don de milagros con el don de hablar en lenguas y con la interpretación de lenguas que el Espíritu de Dios siga fluyendo con poder te bendigo donde quiera que estés y bendecimos a Israel, a Colombia, a las naciones de la tierra en el nombre de Jesús un feliz miércoles